Ponganla donde salen tuercas Se quemó Te voy a contar una historia de mi esposa y mi hija Les gusta mucho la canción donde me mencionan A mi mujer le gusta mucho Y dice, pónganla donde salen tuercas El tornillo, ¿cuál tuercas? Pues por ahí va, es lo mismo Y mi hija la canta, la canta toda esa canción Me mencionan ahí y la canción pues está chingona Y dice, pónganla donde salen tuercas Entonces, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias!